Este martes se conoció el fallecimiento de Renato Capriles, fundador y director de la Orquesta Los Melódicos, agrupación musical que este mes de julio arriba a sus 56 años regalando buena música al público dentro y fuera de nuestras fronteras. Y es que el maestro Capriles dice adiós luego de luchar contra un severo cuadro de neumonía por el que fue internado en la emergencia de la Policlínica Metropolitana desde el pasado jueves. Una vez fue dada a conocer la noticia, personalidades del medio artístico han mostrado su pesar tras el fallecimiento de esta emblemática figura, quien parte del plano terrenal en horas de la mañana. Paz a sus arrestos. ¡Gracias!